Aclaración, Temperley-Atlanta, partido histórico en definición por penales, definió un ascenso, dejo el audio de época, no tenemos el último penal, pero no queríamos dejarlo pasar por ese detalle, disfruten de otro documento histórico. ¡Guel! Va a tirar el arquero de Atlanta, parcequían, toma carrera. ¡Guel! El para-temple le toma carrera, tiro. ¡Guel! ¡Guel! El para-temple le toma, tiro. ¡Guel!